A ver, se supone que aquí ya tiene que estar todo chido Todo chido, Juan Solo quiero ver si está todo correcto Y yo que me alegro ¿Sí? 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 ¿Ya me veo? No, ¿por qué no? ¿Qué pasa? A ver Allí está Ahora sí Prueba de audio Prueba de audio Ok, está tantito despasado, pero eso se arregla rápido No, 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 no No, no Estoy fallando Pero ya, ya arreglamos Tengo 2 químicos fuertes, tengo 1 de las minuas, que no sé si las voy a volver a ocupar, porque realmente las... Todo se perdió. Todo lo que había conseguido con Ethan. En el stream pasado estuvimos perdidos por mucho tiempo. Cuando digo mucho tiempo, es mucho tiempo. Pero, descubrimos que Ethan está en el suelo. Pero, recuerdo que me regresé porque poníamos una cantidad de género. No vuelvas. Ok. Por este lado. Y recuerdo que entramos por aquí. Debería ponerlo aquí. Debería ponerlo aquí. Ahí está. Ok, tengo una bomba. Yo lo agarré. ¿Por dónde era? Aquí ya vienen mis nada al parecer de una bomba, no puedo ponerlo pagas. Vamos por este lado. Yo soy alto, y esto igual que cualquier comentario igual para comentarlo, tengo aquí el PC aquí al lado, así que se sientan libres en el jardín. Bueno, aquí va. Yo no había visto. No hay necesidad, tío. Alguien le guste para ese tamul. ¿Eh? Espera por acá. Ay, ¿por qué suben tanto la música? No hay necesidad, tío. Estamos todos aquí jugando tranquilos y la necesidad de la gente de estar jodiendo. No, 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 no sé qué fue eso. Échale corrosivo. Ahí le eché el pontomé. No hay necesidad de ver un tronco. No hay necesidad de abrirlo. Lo dijo al mismo tiempo que ella Tengo mi latina de rompopes ¿Qué onda Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué? Lo sé, lo sé, lo sé No voy a hacerte daño De haber podido evitarlo no te lo habría hecho ¿Qué dices? No soy un asesino, hijo Ni Marguerite Ni mi hijo Lucas Ni tampoco Zoe Esa niña Evelyn Lo hizo ella ¿Qué demonios es? ¿Qué os ha hecho? Nos infectó con su regalo Así lo llama ella La encontré cerca de un contenedor Perdona Alejandro Todo cambió tras eso Así que te infecta y después te controla No No exactamente Ella te Se adentra en tu cabeza Y tu alma en... Déjalo así sobrepuesto Ponlo en silencio Y ya sigues con tu clase No puedes escuchar Claro, es cierto Estás conectado a ella y no Puedes resistir la sed de... Especialmente Colmena Ya no eres la misma persona Igual que Mía Así que Mía me envió el mensaje por Evelyn Mira La niña lo que quiere es una familia Ella es la clave ¿En qué deseas? Encuéntrala Y deténla Va, va, va Ahorita te veo ¿Qué tal? Salgo a mi familia Por favor Va, 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 va Después De todo lo que me hiciste No debería Pero... Pero... Me lo pidió de tal forma Que de corazón Siento que te ayuda Puedo hacer que te quiera No No le hagas daño Tonta Te lo he dicho No voy a dañarlo Ni te atrevas ¿O qué? No eres mi mamá ¿Recuerdas? Y tú eres una mamá Muy huevo Oh, me están liberando Bien, Mía ¡Bien! Mía Mía, ¿cómo...? No hay tiempo Tienes que salir de aquí Y encontrarla Toma Llévate esto ¿Qué? ¡Espera! ¡No, Mía! ¿Qué estás haciendo? Salvarte la vida Tienes que irte No voy a poder resistir mucho más Mía, no Ahora me deñacaba con ella No Mía ¡No, mami! ¡No! ¡Mía! ¡Mía! Y probaste otros besos ¿Dónde coño estás? No te dejo por eso Pero no tengo el derechito ¿Para qué puta madre me da un tanto armamento? Ni pienso prohibírtelo ¿Para qué? Si buscaste otros labios Si te fué en este estarío Yo no voy a... Ok, ya, ya, ya Este... Ok, el chiste de esa mamá es que la canción se llama Mía Este... Eres Mía 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 Pedro Reyes Bienvenido al stream Al parecer hemos descubierto Que el papá drogadicto Bueno, el papá de la familia Toda esta malvada No era malvada Sino que estaba siendo controlada por Evelyn ¿En qué juegas? Ahorita estoy jugando en la Xbox Este... La Xbox One Este... Pero tengo La iluminación de la chingada ¡Puta luz natural! Este... A ver Creo que si hago esto Debería haberme un poquito mejor No Ni molo Necesito algo para tapar Bien esa luz natural Ahí está Ahí está Eh... Juego ahorita en la Xbox One Estoy jugando Resident Evil 7 Eh... Un pecado Un pecado Es el pecado Que no atrapé en Zelda Este... Oye Hoy decir Empezar el stream temprano Más que nada Porque igual me di cuenta Que mucha gente No puede verlo A la hora que lo suelo hacer Un poquito Algo tarde Y... A ver 8 de febrero de 1892 Ha habido un derrumbe En la mina Patterson Tuan y Beckford han muerto Hoxley nunca volverá a caminar El viejo Stan está bien El suelo allí es inestable 19 de febrero de 1892 La compañía no va a mandar refuerzos Quieren que trabajemos doble turno Me muero de ganas por volver a mi país Bueno eso suena mucho a México Es... Que te rompiste una pierna Mmm... Que lástima ¿Están observando desde este helicóptero? Oh Espera, espera, espera Espera ¿Algún símbolo importante? No No te voy a decir Oh Sí, sí Sí, sí Sí Y se descargó Green Fandango Bien Es un jueguito Que quería probar Alfa 1 Aquí Bravo 1 ¿Me reciben? Oh Bravo 1 Aquí Alpha 1 Informe ¿Qué han encontrado? Tras registrar la residencia De los Baker No hay supervivientes Repito No hay supervivientes Pero hay indicios de lucha Evelyn Negativo Pero tenemos mensajes cifrados Del hijo de los Baker Lucas Para alguien no identificado Yeah baby Otra vez tengo esto ¿Quién? Dame mis cosas Sabemos que se encuentra En las minas abandonadas Al sur Voy a echar un vistazo Ah Esto ya La pistola roca no No creo que voy a ocupar Nada de esto Dame Todas las monedas Disparar a matar ¿Por qué? No me mates wey Que chido A ver Chat Pregunta Dreamlos Bienvenido Chat pregunta ¿Reparo la pistola O reparo la escopeta? ¿Globo? Ok Llevo la ganzúa Por cualquier cosa Llevo mi lanza de granadas Me llevo mi escopeta Llevo el lanza de llamas La pistola realmente está un poquito más El cuchillo nunca se llama Más Fluido químico Agente separador La pistola de mía La voy a agarrar tantito Porque quiero ver algo Ok Creo que la mía es mejor Tengo la metra Tengo la ametralladora Baby Tengo la puta ametralladora Bien Ok Tengo mucha mamada Que no necesito Vamos a dejar Un poquito de munición Eh Voy a reparar de una vez esto En que En que tengas más balas En que tengas más balas disponibles Las dos Las dos balas tienen las dos Realmente No te preocupes Dream Si quieres puedes dejar igual El stream así puesto Para que se quede a la vista Y déjalo silenciado Y ya Luego regresas Si no Si no De todos modos Nos vemos un poquito más tarde Creo que realmente No la necesito Es que la pistola Tiene menos balas Y creo que la La escopeta es peorcita De la que tengo No sé para qué te dan Estaría chido Que pudieras combinar pistolas Me llevo la metralladora Me debería llevar esto Munición de escopeta Voy a sacar la magnum De momento Me voy a llevar los químicos Oh Los químicos no los puedo Oh Fuck Ok Ahora si tengo muchísimas cosas Ah Bienvenido Alejandro Ya acabaste tu clase ¿Qué tal? Ok Creo que Necesito el estabilizador Esto me ayudaría más A tener la magnum Realmente A la larga Más que nada Por el espacio Me conviene más tener Estabilidad para disparar Y me lleva a la ver Ese Ah No Uf A tener esto Vamos a usar Estabilidad El estabilizador Porque el estabilizador Se nos queda para siempre ¿Qué pedo? Y si Llevate una hierba Me voy a llevar Este No tengo hierbas Tengo Este El líquido este Que ya es la combinación De hierbas El medicamento Y este es el que me voy a llevar Me voy a llevar uno de estos Por si necesito más medicamento Y las balas creo que se me van a ir acabando Así que Voy a dejar esto aquí Por si necesito agarrar alguna otra cosa Los discos Simulantes Pero me lo voy a tomar Ahorita que llego a un área más alta Ahorita voy a rankear el LOL Suerte 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 Yo nunca he jugado el LOL Bueno Lo intenté jugar otra vez Pero Pero al final nunca entré Creo que acabé como que Este Cansado Por tanto comercial De LOL Realmente Neta Dale 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 Si se puede Va 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 Bienvenido 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 Ayer estaba Arranqueando Con el Ewok ¿Quién es el Ewok? No lo No lo No lo No lo conozco La verdad No tengo balas Para esta madre Así que Igual Y debería Cambiar La Esta Por las bombas Me gusta esto De este juego Aunque en parte Estoy un poquito Mal acostumbrado Por Este Por los otros Resident Evil Que te facilitan Un poquito Más la vida No Quiero la ametralladora ¿Dónde está la ametralladora? Dejé la ametralladora En vez de Ahí está Ahí está Bien Ahora sí Sí ya No mames El Ewok Es bien chido Ya Tengo que conocerlo Un día Creo que no se ha pasado Alguno de estos streams Y como Como me quedo Más que nada Igual Hagan diferidos En los streams De los Dungeon Y los Por ejemplo Los igualos De Big Poppa Este Pues no he llegado A conocer tanto A la gente Conozco un poco Nightbot Que he platicado Poquito Pero Hasta ahí No tanto Realmente Falta socializar un poco Este Ok Vamos Vamos por este lado Oh Mierda No vi que eran tantos Ok 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 Grave error Grave error Grave error Voy a guardar distancia Estabilizador Estabilizador Mis huevos Este Para ponerte Alocado Tengo Este No tengo hierba Pero tengo Este Medicamento De marihuanol El mejor Para la serie Está bueno Es el Es el marihuanol Está bueno Para los dolores De espalda Para Para los traumatismos Para la reuma Todo lo que necesito Hola Adios Estoy Muy roto Tengo todo El poder Del mundo Ok Eso está algo abierto Así que Debería Porque estoy Casi seguro Que aquí debe haber Alguna hierba Puta madre Puta madre Ok Creo que debería Quitarme Lanzallamas Y ponerme La ametralladora Pero necesito Estar en un lugar Seguro F F Balas Au Joder Pero cambié La Uy Se sacrificó Por su amigo Que tanta vida Tengo todavía Eh Ya me di Oigo químico Quiero Plantas La planta Es una ametralladora Ok Pues Vámonos Yo tengo hierbas Alejandro Alejandro No Tienes como 14 años ¿De dónde Coño Sacaste La hierba Creo que Nunca Realmente Nunca Probé La marihuana Este Por Este Porque No soporto El puto Olor El olor El olor En general De la marihuana Igual Y al fumarla Es diferente O tal vez Incluso Porque La un Sordó De otra Contestora Igual Sería Pero Deja El preparador Las Líneas Este Ah Si Nunca Nunca La he Probado Este Pero Igual En un ambiente Un poquito Más tranquilo Igual Ya que Me mude Estaría Bien Más Que Nada Por La Experiencia Pero Igual Italia Una Estoy en amarillo Estoy en Ok Pensé Que Estaba En amarillo Colombiano Papi Me Me Regaló hierba Pero La hierba Me dejó Ciego Por Tres Días La hierba Es mala Para tu Salud Te va A dejar Ciego Igual Que Masturbarte Colombia ¿Quién es El Nigga De La Cámara Es El Mismo Ethan Realmente Ethan Es El Mismo Que Graba Ese Fue Mi Error La Verdad Me Confié Adiós La Pistola Realmente Nos Sirve Más Que Para Esto Para Desactivar Cosas A Distancias Ay Pendeja Me Asustas Jajajaja 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 Jajaja Uh Se Escucha Muchita Dramática Pero No ¿Dónde? Oh Fuck Fuera What the Fuck Uy Esos reflejos Un momento Maravilloso ¿Te acuerdas Cuando te cortaron La pata Y la pusiste De nuevo Con agua Es que Todo es parte Del ungüento De marihuanol El ungüento De marihuanol Es el mejor Para curar Cualquier Tipo De herida Uy Fuck Uy Uy Que cerca Todo Todo Funciona Si ocupas El marihuanol Vamos a hacer Más líquido Hacemos espacio Tengo el sentido De ubicación Tresor No Ando en amarillo Ando amarillo Ya decidí Que igual Me la voy a poner Cuando esté rojo Nada más Que tengo Que estar Atento Y es que Aquí cuando Pausas el juego Realmente no Pausas el juego Es Debería Debería haber Alguna parte Que esté Como Rota Para poder Entrar Aquí Y no veo Nada Hay algo Acá Arriba Cuaca 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 Pero vamos O es por acá No No es por acá Es como En el Forager Y Dark Souls Eh No No mames El Dark Souls Es Mil veces Más complicado Que esto Nada Que nunca lo he jugado Realmente Los tengo En mi lista No tengo mi lista Por jugar Pero Quiero jugarlo en orden Y quisiera Algo cariñoso De momento Ahorita Como ya no nos queda Mucho realmente Resident Evil Han de quedar Uno o dos Tres capítulos A lo mucho Si contamos El DLC Este Tenía pensado Poner así en votación Tengo por ejemplo Lo que es el Outlast Tengo lo que es El Hellblade El que La chica con Esquizofrenia Y tengo el El Dead Space Para Para como Ser y Exiguiente Al forzar el juego No lo pausas Solo abres el menú Si de hecho El camino está por acá Ah ok ¿Dónde están Estos monstruos Que son hijos De puta ¿Dónde están? Ok Hola ¡Va la mierda! ¡Araña! ¡Araña! Oficialmente No sé dónde estoy Estoy en un problema Estoy en un problema Estoy en un problema Estoy en un problema Uno menos El más peligroso Menos de él Está afuera ¡Muévete! ¡Muévete! Ok Vamos a matar Todo lo matable Primero Para poder Librarnos No se murieron Juraría que Esos iban a morir ¡Oh oh! ¡Oh oh! Quítate No quiero gastarme Todas las bombas Para desgracios ¡Au! ¡Au! ¡Wow! ¿Cuánto están Aguantando Estos hijos De la chingada Me tienen marir De dos pies ¡Ah! Estoy cometiéndome En callejones Sin salida ¡Ah! ¡La puta madre! ¡Ah! 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 Ah! Estaban a morder ¡Fuck! ¿Sabes qué? ¡Vengan! 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 ¡Vengan chiquitos! ¡Ven! ¡Pido! 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 ¡Fuera! ¡Guau! ¿Cómo no? ¡Guau! ¿Cuánto aguántese, güey? Si tomas el agua mágica y tienes alguna herida en el interior del cuerpo del agua, te hará tu herida ¿No ves? ¿No ves cómo funciona el mundo? ¿Funcionan las medicinas? Recuerda, el cloro mata el COVID, así que si tomas cloro No, es este Aquí tengo que ir recto Uy, esto me recuerda mucho a las linas de Resident Evil 4 ¡Vamos! Pero Reyes pone pulpito Si tomas cloro, además de que te mueres, no tendrás COVID Recuerda, si estás muerto, no puedes tener COVID Esto sería... Ok No la vi Por favor, plata ¿What the fuck? Ya no puedo confiar en ni en las cajas Con solo 50 millones de lords Ese marigonal te cura hasta el alma Es que no estás en los primeros capítulos Hay un evento en este juego donde te pueden cortar la pierna Y de hecho, varias veces me han cortado la pierna Y es cagado porque te cortan la pierna Y tú lo que haces es que... ¡Ah! ¡Mira! La voy a poner mariguanol ¡Y listo! ¡Y listo! Este... Este... Este capítulo le pusimos el nombre Lego Porque... Estero... ¡Oh! Si quieres... Si quieres tu vida afrontar ¡Drogate! Ok, ahora soy más fuerte Y tengo más salud Sí, es cierto Chicos, las drogas Las drogas siempre son la solución No, no es cierto No, no, tomen drogas Eh... Pues... Enviado Viernes 16 de enero del 2015 A las 12.22 Gracias a vosotros me encuentro relajado Y con la cabeza despejada desde hace una semana ¡Ay! Esa marihuana que me mandaron Realmente me ayudó Y ella Todavía se cree que me controla Sí, sí, sí La heroína La heroína cree que controla mi vida Pero no es así Yo la controlo a ella Tenéis que trabajar más para arreglar esto No solo tiene el aspecto de una niña pequeña Sino que es tan estúpida como tal Papá y mamá todavía está bajo los efectos Y me pregunto yo Toda esta obsesión con la familia ¿Se la habéis programado vosotros en su cabecita? Porque es una putada Enviado viernes 4 de noviembre del 2015 2 con 10 Esta zorra de Mia todavía anda a medio camino Entre la realidad Y Evilalalandia Se pone muy violenta Así que la he encerrado en una celda Pensaba que Belén se enfadaría Porque Mia es su favorita Pero creo que pasa el tema Incluso va a visitarla de vez en cuando Ah Por eso encontramos a Mia Uuuuh Cree que Mia es su mamá Como digo Nuestra arma biológica Me está mal de la cabeza Espera Entonces la familia Es parte de New Umbrella Esa marihuana Se la mandé yo La obsesión de Belén por la familia Está fuera de control Está obligando a todo el mundo A raptar a desgraciados de la calle Para iros al circo Que es su familia Igual se está cansando De que Mia no esté con ella Pero para mí Es un problema Porque tengo que limpiar el estropicio Que deja cada vez que viene alguien nuevo Por cierto Evie parece más enferma o algo Su piel se está arrugando Y le están creciendo canas Eso es normal ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Es la puta anciana! ¡Es la anciana! Un momento colombiano Este ¡Es la anciana! ¡Lo sabía! ¡Sabía que era la anciana! ¡A huevo! ¿Quién es el puto amo? ¿No lo puedo leer? ¿Es un reporte de infección? Estamos aquí en una especie de laboratorio Cinco minutos tras la dosis Necrotoxina E Dosis de prueba de serie E Se parece mucho a Evelyn Realmente Doce minutos tras la dosis Calcificación celular Diez minutos tras la dosis Muérete Pero acá está la niña saludando ¿Qué coño es? ¿Es el líquido? La crotoxina E Destruye células tejido de cualquier sujeto basándose en el modelo de arma biológica serie E Usar solamente para disponer de los sujetos serie E La toxina debe ser estimulada antes de usarse Esto puede conseguirse colocando una muestra de serie E en el contenedor de la crotoxina Esta es la vacuna Y tú eres el coronavírus No puedo leerlo Confidencial No alcanzo a leer Todo esto es confidencial Así que no me deja leerlo como tal Quiero saber la historia ¡Chingada madre! Ya solo viene a salvar a mi esposa La munición es en diario Ya puedo usarla Ok Realmente la escopeta es la mejor arma que tengo aquí Pero no tengo balas de escopeta Pero Si tengo Armas de esta madre Y esta madre está putamente rota Creo que el único Hasta cierto punto Como disgusto Que tendría con el juego Es de que Este El sistema de El sistema de cambio de armas Es un poquito pesado Igual hasta eso No soy nada fan del juego El juego es una mierda realmente Pero por ejemplo En el Resident Evil 6 ¿Cuál es el 6? Oh Las balas chingonas Ok Esto está cerrado Ok Solo hay un camino Ok Espera Aquí no ya estuve Sí Aquí ya estuve Ah La contrajeña Pero ya tengo esto Niña ¿Dónde estás? Quiero matarte Entruyo que tengo que ir Para este lado Ruido químico ¿Qué Coño Es ese ruido? Igual y tal vez Otra queja que podría tener Con este juego Es el hecho De la falta realmente De enemigos Pero Creo que Tener menos enemigos Para subir Bueno Tipos de enemigos O sea Solo tengo Da igual Y los mosquitos Esos feos Que tenía la mamá Ok Esos por acá Los estos que saltan Los estos que tienen la garra Que es básicamente El mismo que el otro Pero aguantan más Y ya No hay tanta variedad Para cambiar Entre las dos Bueno Ok Estoy casi seguro Que algo Que algo Me va a salir Aquí Na 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 Uy Exponición de la pistola Que no No mames Escucho un piezo No mames Niños Es diferente Es diferente Uy Que puto miedo ¡Ah! ¡Joder! ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡No! Tengo espacio Tengo espacio ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Ya mentira! Uno menos ¡Listo! ¡Ah! ¡Dile esa che! ¡Ah! Sigue siendo un crimen Realmente Pero Ok Entre violar y asesinar Ok 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 No es No Hagamos como que Nunca dije eso Joder Que bestia Todo ¿No? Estoy tratando De hacer espacio Igual no Debe llevarme La ganzúa Igual no Debe llevarme La ganzúa Carta Tengo vida Realmente Todavía Sí Me duele Pero No tengo forma De agarrar eso Ahora Quiero la metralladora ¿Qué es por acá? Ah Ok Es por acá arriba Le digo Me subí como Un cabrón Probablemente Si me aparece algo Voy a tener Un cabrón Uy Yo no quería Uy No coño Me estoy aquí Me están dando Un cabrón De botones Ok ¿Sabes qué? A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda Wow Qué rápido Es este güey Ok Necesito vida Necesito vida Ahora sí me cabe La plata Estoy muy enterrado Estoy muy Muy jodido Solo se me ocurre Hacer esto ¿Sí o no? A medias Me están haciendo Cagadas En este juego Si definitivamente No hago lo de los shots Porque me acabarías Al culo Me queda Una de estas ¿Qué fue eso? ¿Escuchó un ruido? Me voy a llevar Esta Por si acaso No voy a usar La de varias En mis días Porque quiero guardarme Esa contra el jefe Bien Hierba 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 Siempre es bueno Siempre es bueno Siempre es bueno Más ahora ¿Yo voy por el camino Por esto? Creo que sí Regreso No, me estoy regresando ¿Qué pedo? Es por acá Muerto ¿Estoy gastando Estas bombas Hacia lo bestia? Sí ¿Que prefiero Estar muriendo? También Bien Tengo que ponerme Estas Porque estas Son bastante útiles Adentro Adentro Munición de lanzallamas ¿Qué más? Qué puto raro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh no No vi a ese No vi a ese ¿Qué más? ¿Qué más? No vi a ese ¿Qué más? No vi a ese No vi a ese La tensión, cabrones, la tensión Mitán está muy mal, güey Creo que se va a morir, güey ¿Dónde compran de esta? ¿Dónde compran de esta? Que no me va a hacer ir para un carajo También, Axel Pacuando, mi moderador De hecho, no, sería mala idea Este Déjame Déjame ponerte Déjame hacerla en el stream de mañana Que es un poquito más Que voy a hacer un poquito más chill Va a ser un juego en la PC Entonces es un poquito más fácil monitorear y hacer tu moderador Igual creo que a ti y a Dreamlos Debería ser tu moderador Bueno, y a Gerson Porque siempre los veo por acá What the fuck? ¿Qué me dio? ¿Qué estás diciendo que? Tu bomba está tóxico Ok No sería mal, de hecho Déjame ver si lo puedo cerrar acá en ese celular Déjame ver si lo puedo cerrar acá en ese celular Y darles de alta como moderador Me siguen rechazando unos documentos que tengo que subir ¿Cómo puedo controlar el stream de aquí? Este es de acá No, aquí lo estoy viendo Pero Quiero dar de alta a un moderador ¿Cómo puedo hacer eso? No, pues O sea, realmente los que se la viven acá Son tú Este... Dreamlos Y Gerson 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 no hacen los de Zelda Realmente Pero No quería Gastar Me esta Pero No tengo casi vida ¿Me estás muriendo que no se murió? Ok Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Ya somos 30 Ya somos Ya son... Ah, sí Ya son 30 seguidores De hecho Este... Nos faltan 20 Nos faltan 20 Nos faltan 20 Porque la media De hecho Últimamente Ya hemos estado alcanzando Bastante bien Eh... Ah, aquí está Vista para moderadores Este... Acciones del canal Omitir todo Ok Axel, ¿por qué no te pones Puntos del canal? Ah... Eh... Creo... Primera no sé cómo hacerlos Este... En segunda Creo que todavía no puedo Este... Creo que todavía no me deja hacer Varias cositas Que podría hacer Porque todavía no soy partner Pero si se puede hacer Dime y las checo Y las hago Las implemento mañana Sin pedos A ver ¿Cómo hacemos esto? No 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 Ok Lo voy a investigar Y lo voy a hacer Para el siguiente stream Porque apenas estoy muy Muy verde En este pedo Los puntos del canal Los puedo poner Aunque no Aunque todavía no tenga El partner Pregunta O el... El seguidor Porque si es así O sea Los configuro Hoy Y ya quedarían Para el stream De mañana ¿Sabes? Igual creo que podría Simplemente subir Directamente ahí Voy a intentar hacerlo así Creo que no me alcanzan No No Si me alcanzan Si me alcanzan Si me alcanzan Yo que sepa No ocupas nada Solo es de activarlos Y poner las cosas Para hackear Ok Va 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 Entonces Yo creo que el día de mañana Este O bueno Hoy en la tardecita Más tardecito Voy a ponerme a configurar eso Para que ya Para el stream De mañana Ya quede ¿Qué cosa estaría chida? ¿Qué cosa estaría chida? Ah Porque se me ocurre Lo de destacar mensaje Un shotsito Podría ser Este Que Cada Que cuando canje Cierta cantidad de puntos Tiene que chingarme un shotsito Eso es muy de este canal Entonces Es de huevo Que los tengo que matar Quiero hacer Todo el daño posible De una Y ya después Huir Es difícil Pelear Cuando tienes Tan 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 Poca vida Bien Oh Baby Yeah Uy Uy Estoy muy cerca Me trae esta Me trae esta Me trae esta Tiro Sube 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 Me sube La bilirubina Ay Me sube La bilirubina Claro Claro Dejarlos El high ground No sé ¿Qué coño Era eso? Ya Uno menos Uno menos Bien Oh Fuck Estoy Estaba Escondido Hijo De la gran Chingada No 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 se va a poder Otra vez no se va a poder Otra vez no se va a poder Otra vez no se va a poder No Hay que ser positivo Hay que ser positivo Si se puede Bien 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 Ok Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Vamos 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 ¿Dónde están? Ya A la verga Por fin Ok Ahora Yo voy a tener Una Hacer Diez Pechados Ah No estaría mal No estaría mal ¿De dónde eres Pedro? Aquí por ejemplo Decimos lagartijas Algo que no interrumpa Tanto el juego Realmente Porque pues Al fin y al cabo Pues Está chido Igual A mí me gusta La idea del shotcito Porque es así Como de que Estás jugando Yo tengo la regla En algunos juegos De que si muero Tomo un shot Entonces Canjear Cierta cantidad De puntos Del canal Para Llegarlos Los voy a investigar Los voy a investigar Y los voy a hacer Mañana O sea Para mañana 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 Este Ganone Ganone Dico el combo Ok Es para acá Estoy de Honduras Estoy de Honduras Oh Cool 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 Tenemos Colombia Honduras Dreamlos Tú de donde eres Mapa de la mina Vamos a guardar Dar VIP Pero por ejemplo ¿Qué podría hacer Con el VIP? Porque O sea Está chido Ah bueno Es la insignia ¿No? Es la abuela Se paró De su silla Mía No Le transformaron En muñeca Y no le puedo Ver las bragas Oh Espera ¿Por qué lo voy a hacer así? Espera ¿Por qué lo voy a hacer así? Aquí es donde estábamos Cuando empezamos No está No está Oh Esa era la puerta Que Oh Estamos de regreso En la casa Estamos de regreso En la casa E001 La abuela Tengo los putos nervios A flor de piel Pues necesitas Pues si necesitas Para activar los puntos Necesitas ser afiliado O sea que necesitas 50 seguidores Y una media Tres espectadores Y otras cosas No me acuerdo No Son horas Ciertas cantidad De horas transmitidas Pero La verdad Yo esas horas Las he transmitido De sobra O sea Realmente Lo que me falta Es la La de seguidores Y bueno La media Porque la media Recuerda Recuperar Recuperar un poquito Las que tenía Al principio Del gameplay Porque cuando Empezamos a jugar Cuando empecé a jugar Realmente me seguía A una Dos personas Este Es que son Días transmitidos Media de horas Transmitidas 50 seguidores Y media Tres espectadores Esto Apesta A final de juego A final del juego Esto Esta Pesta Es culpa Tuya Que me pasa Calabaza Joder Mía Sé que no querías Hacerme daño Mátalo Mamá Pero no deberías Haberlo Hecho Me ha dolido ¿No quieres ser Mi papá? Pues que Se muera Ahora es mamá La que viene A por ti Espera Me voy a enfrentar A Mía No No quiero matar La mía Oh Oh Esto es el principio De la puta casa Ok 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 Aquí La vez pasada Me había dejado Algo en una chimenea ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La vez pasada La vez pasada Luego Creo que solo queda ella Y me sorprende el hecho De la falta De cosas que hay aquí Pero pues es que Yo eso ya lo recorrí ¿Dónde está? ¿Dónde está zorra? Vas a ser uno de nosotros Y entonces jugarás conmigo No voy a jugar ¡Aparta eso de mí! ¡Huye! ¡Oh! ¡Lástima! ¿Esta es la mía real o es un recuerdo? Ok, no recuerdo ¿Me bajó vida? Sí, me bajó vida ¡Hey! Ok Entonces hay que Hay que checarlo Porque pues o sea Igual ayuda compartiendo Para que pueda Para que podamos llegar aquí Más que nada realmente No tanto por la parte De la cobranza O sea, está chido Eh, sí, pues sería algo bonito Pero realmente Eh, me gusta el hecho De que estamos haciendo Una especie de comunidad Aquí O sea, tenemos Como una comunidad Realmente ya Entonces, pues estaría chido Pues el hecho De darles, por ejemplo Algo a cambio A ustedes Pero entonces Eso no es por aquí Entonces hay que subir Las escaleras ¡Hija de puta! Putas muñecas Putas muñecas Ok Mía, ¿cuándo te volviste Nightcrawler? Muérate aquí Hola Verga ¡Date de aire! ¡Fuera! ¡Déjame en parte! ¡Y se me ocurra! ¡Date de aire! ¡Date de aire! ¡No! 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 ¡Date de aire! ¡Basta! 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 ¡No! ¡Necesitas un castigo! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Piña de mierda! ¡No me importa que tus padres sean antivacunas! ¿Tú? ¿Por qué me odia todo el mundo? Por ser una zorra ¡Oh! ¡Duele! 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 ¡Maldito! ¡Es la abuela de Bobe Esponja! ¡Es la abuela de Bobe Esponja! ¡Lo sabía! ¡Duele! Si algo me recibo, les apunta siempre a los ojos ¡Arde en el maldito infierno! Esto va a ser un problema porque creo que no tengo munición suficiente Creo que no tengo munición suficiente para enfrentarme y creo que estoy muy alejado de la cámara También ¡Wow! La iluminación wey, la iluminación Muy bien, no existe alguna forma de escapar de bien, no dejes de atacar y no te pongas en su camino Ok ¡Ay dios que rico! Creo que copiaría a uno que tiene Big Papa ¿Qué es el parate derecho? ¿Por qué me odia todo el mundo? ¡Por ser una puta zorra! Oye, yo te he visto antes, saliste en Bob Esponja Espere, 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 espere Es que... Es en este momento exacto ¿Donde es la abuela de Bob Esponja? ¡Malditos! 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 Hay una puerta aquí pero está cerrada Espere el calor Vamos a tomar el calor y te quites un parámetro. Voy a hacer más para atrás. ¡Oh, bien! Bien, bien, bien. Pasamos el pase, pasamos el pase. Bien, 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 bien. ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Ahora soy una línea grande! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sólo eres una presidia! ¡Muere! ¡Ay! Ok, tengo que bloquear. ¡No! ¡No, mi pierna otra vez! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Usa esto! Ok. Pero déjame quedar a ella. Ahí está. Se acabó. ¡Muérete ya! ¿Se murió? ¡Se murió! ¡Qué fea eres! ¡Cucha madre! ¡Ese es! ¡Ay, mía! ¡Medicina psicológica! ¡La noche llega! ¡Oh, Chris! ¡Por fin te encontramos! ¿Chris qué coño te pasó? ¿Por qué habéis tardado tanto? No llamaste culero. ¡Ay, al final nos rescatamos a Mía! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Más emoción, güey! ¡Por favor! ¡Qué emoción! ¡Bien! ¡Nos pasamos de Resident Evil 7! Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Bueno, una se ha cerrado esta noche. Ha sido una pesadilla. Y no solo para mí. Mía y yo no fuimos las únicas víctimas. También los Baker. Esa cosa. Evelyn. Los transformó. Umbrella Corporation. ¿Ves qué coño hace ese Umbrella? Y esta gente han venido a hacer limpieza. Había aceptado el haber perdido a Mía. Pero ha vuelto. Y quiere volver a empezar. Dejar atrás todo esto. Puede que esta sea la nueva puerta. ¡Oh, baby! ¡Sí! Resident Evil. Biohazard. Siete. ¿Como? ¿Como? ¡Siete. ¿Cos is local? Tome es takano. ¿DNS safer? ¿Yourруy cosa? ¡Sí! Siete. Axiano Miyazaki. Tengo el DLC de Chris, si no me falle la memoria, creo que eso nos podemos aventar en el próximo stream, no tengo el de Zoe, así que podríamos dejarlo por otra ocasión, ya que... Ese es muy estadounidense Joder, que buen juego, eh Joder, que buen juego es el Resident Evil Te odio, amigo Pues al final la verdad sentí un poco de pena por Rafael Y, bueno, pues al final no nos enfrentamos nunca Lucas, yo pensé que la madre ese enorme del ojo era Lucas, pero no resulta que era Jack, seguía siendo Jack Entonces Lucas salió bien, Lucas salió bien parado ¿Habrá algo que hacer contra Lucas? O sea, en algún DLC o algo así, o ahí acaba el listo de Lucas Porque Lucas era el más chido de todos, era el que tenía complejo de song Y, bueno, gracias por acompañarme en el stream de hoy Este... Este... Un gran juego Ah... Voy a sacar una... Una pequeña convocatoria para el siguiente juego de terror que voy a sacar Todavía queda una semana realmente, porque pues voy a jugar el... Quiero jugar el DLC, tengo uno de los DLCs Este... Este... Pero... Pues como había dicho, estamos entre el Hellblade, que es el que es la chica esclusofrénica Tengo el Dead Space Y tengo el Outlast Así que... El juego que quieran que juegue en este canal Son bienvenidos Igual... Ya saben, para que estén interesados en todo este rollo, por favor síganme en mis redes sociales Son AxelQuick1996 En Twitter e Instagram Ahí pueden buscarme, ahí pueden checarlo De hecho... Voy a hacer algo que no suelo hacer Que es... Por acá Eh... Voy a enseñarme otra, porque acá tengo el micrófono Que es el hecho de ponerlos aquí en la descripción, lo que son mis redes sociales Para que ahí puedan seguirme y que estén al pendiente de las vocaciones que suelo hacer y toda la información Para que puedan seguirme Esa foto es lo más fácil Este es el Facebook Este es el Facebook Ese es el Instagram Que ahí más que nada subo una que otra foto o cosas así Así que realmente donde pueden enterarse de todas las cosas que subo y cosas así que es mi Twitter El Facebook Más que nada donde tengo más puestos para el canal Que es el Twitter Facebook ¿Facebook es el Facebook personal? No Bueno... Ahí la cagué Este es el Facebook personal Ahí síganme Ahí se van a enterar todas las cosas que subo sobre el canal Y cosas así Sí, Facebook igual comparto cosas del canal Pero... Igual subo una que otra cosa personal y cosas así Tendría que activar el modo de seguidores Para que igual me puedan seguir Este... Y pues... La verdad gracias por acompañarme en este stream Gracias por acompañarme en estos... Este... En este juego y en otros muchos más Mañana va a haber otro stream La verdad todavía estoy pensando si jugar un juego Hacer un Josh Chatting o ver qué hacer Pero... Pues por hoy... Hemos acabado... El Resident Evil 7 7 Tiempo de juego... 11 horas 52 minutos De inicios 30 Mr. Everywhere destruidos 8 de 20 Wow... 12 de 18 Documentos obtenidos 27 de 22 Bordos abiertos 65 Camasados 54 Estabilizadores asustados 1 Estabilizadores asustados 3 Dificultad maricorio Albert... Se ha añadido... Los secretos de defensa Se ha añadido todo el baúl Todo el baúl Todo el baúl de la historia principal Woof Tenemos aquí... Este... Este es el que tenemos también extra Que es el no soy un héroe Este todavía no lo tengo Y no tengo las grabaciones inéditas Así que... Este... Yo creo que en el siguiente Vamos a jugar el Nota Hero Y pues... Gracias por acompañarme Ahí síganme en las redes sociales Más que nada Donde estoy más activos En Facebook y Twitter Y pues... Gracias Nos vemos el día de mañana Voy a... Voy a checar Para hacerlos Emuladores Hacerlos... Este... A la... Gente que dije Los quiero hacer igual... Este... Moderadores Pero tengo que investigarlos Soy un poquito new Todavía para... Así que... Gracias por acompañarme Nos vemos el día de mañana Bye bye Bye... ¡Gracias! Gracias.